1, 2, 3 Se quedó dormido este, güey ¿Qué pasó, güey? Se quedó dormido este, güey, ¿viste? Ahí viene, ahí viene, viene Míralo ¡Chingalo! 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 Ni desde atrás, pudo ¡Ey, vagueto! ¡Eso sí duele! ¡Eso sí duele! ¡Power! ¡Power! Y se fue, ya no quiso más Sintió el power ¡Sí! ¡Chingalo! ¡Eso sí! ¡See de dónde viene! ¿Puedo verlo? ¡Ahhh! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Le salen los coyotes otra vez! ¡Puedo verlo! ¡No! 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 ¡Y filmando putitos! Míralo Míralo Ahí van y nos cuidamos Vamos Está chido Está chido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!